Siempre pongo un trato, sin tener testigos vamos a curarnos este amor al rato. Amigos ya estamos de vuelta aquí de Nuestras Conflatanito y mi siguiente invitado es reconocido por interpretar a Jesús en la Biblia y The Son of God. Y ahora es la estrella de la serie de Messengers, recibamos con un fuerte aplauso a Diogo Morgado. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Diogo Morgado! ¡Qué tal en la banda! ¡Gracias, Diogo! ¿De dónde eres tú, Diogo? Yo soy de Portugal. ¿De Portugal? Nacido y creado en Portugal. ¡Ay! Por eso, Pedro, disculpa desde ya que mi español no es español, es un portuñol. Portuñol. Es un portuñol, pero prefiero tentar de que hablar otro idioma. No, pero lo haces muy bien. Muchas gracias. No, pues gracias por estar aquí, Diego. Es un placer estar con vosotros. No, al contrario, Diogo. Oye, no, al contrario a ti, felicidades, porque fíjense, en un año conseguiste convertirte en el hombre del año en la revista GQ. ¡Ay, güey! Oye, estuviste en el programa de Oprah también. Sí, sí, también. Es una jornada muy, 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 muy fantástica y sorprendente, que nunca me he imaginado cuando era un chiquitito en la calle, nunca me he imaginado que tantas cosas podrían acontecer de sorpresa. Sí, claro. Pero estoy muy grato por eso. Bueno, hasta en Twitter se habló muchísimo de ti con el hashtag Hot Jesus. ¡Ay! ¿Pero por qué te decían el Hot Jesus? Yo no sé. ¿Es como el Jesús sexy? Porque yo creo que te estaban viendo ahí con ojos lujuriosos tus fans. Ah, es curioso, porque cuando estaba interpretando, mira, hacer de Jesús para mí ha sido una viaje emocional, espiritual, personal, que no tengo palabras para describir. Entonces, cuando estaba haciendo, es decir, algo tan intenso, tan fuerte, que nunca me he imaginado. Después, cuando la serie se ha estrenado, la película, que una cosa como Hot Jesus would be, podría ser algo que saliera, porque la figura de Jesús no tiene nada a ver con eso. Pero me acepto, ¿acepto? Acepto. Como un elogio. ¿Elogio? Elogio. Elogio. Muchas gracias. Pero, pues, eso. ¿Y me imaginabas este éxito? No, no, de todo. No, como te digo, he nacido y he criado en Portugal. Es un país pequeñito, pero con muy valor. Los portugueses son personas que son muy esforzadas, muy competentes. Siga, seguimos todos los días trabajando, haciendo lo mejor que podemos para validar, para ver lo que hacemos. Excelente. ¿Dos veces interpretaste el papel de Jesús? Sí, dos veces. ¿Una serie y otra en una película? Una miniserie, la Biblia. La Biblia. Gracias, muchas gracias. Lo hizo el hijo de Dios. Son of God, son of God, hijo de Dios. Y que, sí, es eso, es maravilloso. Y ahora haciendo algo completamente de... Sí, ahora es totalmente. Oye, pero de Messengers, ahora te conviertes en el diablo. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que los Messengers es un seriado, una serie, que se pasa como que en lo apocalipsis, la parte final de lo final. De la vida. Su juicio. Su juicio final. Su juicio final. Su juicio final. ¿Ca hay un meteorito o algo que parece ser un meteorito? Yo soy ese meteorito. Tú eres el meteorito. Yo soy el que trae envolvido en el meteorito. ¿Y mata cinco personas? Cinco personas mueren. Mueren y resucitan. Se resucitan con poderes especiales, pero diferentes poderes, como un que hace una cura, que consigue curar personas, otro que consigue escuchar pensamientos malos de alguien. Entonces, nos vamos a perceber que hay una misión. ¿Cuál es esa misión? La misión es como que saber si la humanidad merece o no ser salva. A ver, imagínate, vamos a suponer que ahorita en este momento no estamos entrevistando a Diego, estamos entrevistando a tu personaje y en este momento tú tuvieras el poder de cambiar algo en la humanidad. ¿Qué harías en este momento con el público? Oye, obviamente a los feos, pero... ¿Qué cambiarías en este momento? Honestamente, yo creo que lo peor es una falta de honestidad muy grande. Pero sería fácil de decir, o me gustaría, me gustaría mucho que la humanidad sería toda buena, verdad, no a las guerras. Yo no creo que ese es el problema. Es la falta de honestidad. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida entera no siendo honestos con nosotros. Mismos. Mismos, sí, claro. ¿Entendés? Y eso, ¿cómo es que puedes ser honesto con lo que pasa a tu volta, honesto con lo próximo? Si no es honesto con tú mismo. Pasas una vida entera muchas veces mintiendo. Y eso es para mí la fonte de todos los problemas. Qué lindo, me gusta, me gusta tu manera de pensar. Oye, y tenemos unas escenas de messengers. ¿Ah, sí? Mostra, mostra. Vean. Vamos a ver. Definitely calling the cops, bro. I seem to find myself in need of some clothes. Not sure I can help you. But I insist. Oye, pero estabas completamente desnudo en esa escena. Desnudo. Oye, pero fue incómodo hacer esta escena. No ha sido lo más confortable. Que hacía mucho viento. Y el calor. No hacía calor. No hacía calor. Hacía frío. Pero se ve, es un desierto. Es un desierto. No tenía nada más que una, un sock, un piugo. Ajá. Un calcetín. Un calcetín. Un calcetín. Un calcetín. Y desnudo y con frío, pues, sí, se hace... Un calcetín de bebé. Bueno. Pues sí, porque con frío. Se ha sido un calcetín chiquitito. Un calcetín chiquitito. Ay, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer estar contigo. Mucho éxito, de verdad. Y bueno, vamos a jugar, ¿qué te parece? Vamos de eso. Algo que te va a encantar, que se llama Vaso Tencueras. ¿Le entras? Vamos de eso. Vente para acá. Ahí.